Seguimos con los ejercicios de la piscina y el cloro, vamos con el literal C. ¿A qué temperatura se alcanza un volumen de 15 litros si la presión es de 8,76 por 10 a la 2 torrichelis? Y esa es una manera gomela de decir 876 torrichelis, porque 10 a la 2 es 100, multiplico por 100 esto y obtengo 876 torrichelis. Así es menos molesto. Entonces pues vamos a tomar la ley de los gases ideales. Como nos dan un volumen diferente y una presión diferente, significa que hubo cambios en las condiciones del gas. Vamos a asumir que la cantidad de sustancia se mantiene constante porque no nos dice que se haya escapado gas. Entonces la presión cambia, el volumen cambia, la cantidad de sustancia se mantiene constante y nos piden la temperatura final. Por lo tanto, cantidad de sustancia se convierte en la única constante de las variables y esa constante se fusiona con R para dar una nueva constante cuyo valor no nos interesa. Posteriormente vamos a dividir la ecuación entre sí misma pero para el momento inicial. Entonces la presión final va a estar dividida entre la presión inicial, el volumen final va a estar dividido entre el volumen inicial, la constante al dividirse entre sí misma se cancela y la temperatura final va a estar dividida entre la temperatura inicial. Despejamos la temperatura final, pasando la temperatura inicial a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Observe que tenemos varios cocientes de variable semejante, los cocientes de presión y los cocientes de volumen. Y tienen las mismas unidades, el de presión ambos están en torrichelis y el de volumen ambos están en litros. Por lo tanto, la única unidad de entrada va a ser la unidad de temperatura, justo la unidad de la variable que pretendemos calcular. Así que vamos a reemplazar únicamente valores, excepto para la temperatura inicial, que es 24 grados centígrados, así que lo convierto en kelvins. Entonces 24 más 273 es igual a 297 kelvin. Ese es el único término que reemplazamos con unidad. Ahora, presión final, 876. Presión inicial, 895. Volumen final, 15 litros. Volumen inicial, 8,7 litros. Expresamos la respuesta para tres cifras significativas, dado que esos son los términos con menos cifras significativas de los cuatro. También identificamos la identidad de la sustancia, que será cloro. La única unidad de entrada es kelvin, unidad de temperatura. Y operamos, 297 por 876 por 15, divido, abro paréntesis, 895 por 8,7. El resultado es 501 kelvin. Si lo pretende expresar en centígrados, entonces vamos a restarle a eso 273. Y es 228 grados centígrados. Para más ejercicios, no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción, donde además encontrará el enlace a los fundamentos teóricos de la química de gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.